Aquí estamos haciendo un repaso de una poda de formación en un árbol de aguacate. Ya esta poda la hicimos hace un par de meses. Procuramos cortar parte de la estructura del árbol, que era un árbol que medía casi dos metros de altura. Y le quitamos la rama principal y le quitamos ramas que iban hacia el centro del árbol, procurando abrirlo. Este árbol tenía muchísimas ramas donde escoger, entonces no nos dio problema el buscarle una estructura apropiada que tuviera suficientes ramas, todas con diferente orientación. Sin embargo, cuando uno viene a hacer un repaso de la poda, ve que le quedan todavía muchas ramas que se le pueden quitar y algunas ramas nuevas que se van formando cerca de los cortes que se hicieron. Estas ramas son ramas que no queremos, las vamos a quitar porque es rama que está como muy interna en el árbol. Aquí quedaron unas ramitas pequeñitas que las vamos a cortar como esta que está aquí porque estorman más bien en la estructura, hacen mucho sombreo. Y entonces vamos a ir quitando algunas que nos están estorbando. Aquí va una rama que le vamos a quitar la punta de la rama, aunque esta rama bien bien yo creo que la vamos a quitar totalmente porque tenemos hacia ese lado más ramas que ocupen el espacio que está ocupando esta. Y vamos a quitarle aquí a quitarle este centro de esta rama que está muy grande y va hacia arriba. Vamos a quitar aquí de estas ramitas la parte de la punta, vamos a despuntar. Ya este tiene un montón de ramas que van hacia la parte de afuera del árbol, queremos ir formando hacia afuera. Vamos a quitar esta que nació de nuevo aquí, esta rama está ocupando el espacio de esta otra. Vamos a quitarla también y vamos a ver qué más aquí. Aquí vamos a quitar esta que va para arriba, esta punta de rama. Y aquí afuera vamos a despuntar esta de aquí. Y vamos a dejar nada más la ramita que va hacia afuera. Esta ramita que va hacia afuera la vamos a despuntar también porque está muy larga. Y vamos a dejar este arbolito así que ya, que ya sí queda, lo vemos bonito, ¿verdad? Y vamos a venir dentro de un par de meses también a procurar acomodarle también nuevas ramas que vayan, que vayan, digamos, entorpeciendo un poco la estructura que deseamos.